Te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla porque todo está Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con las mismas fuerzas que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no quieras verte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y creo que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no quieras verte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y creo que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso No, no es lo mismo, es mejor te lo juro No, no es lo mismo, es mejor te lo juro No, no es lo mismo, es mejor te lo juro No, no es lo mismo, es mejor te lo juro